Buenas tardes, soy Carlos Campo, miembro del Centro Español de Sindonología y médico de Ciudad Real. Y hemos preparado esta primera pequeña charla hablando sobre las huellas que se ven en la Sábana Santa, a petición del grupo de jóvenes católicos. Así que, vamos con ello. Bueno, lo primero, ¿qué es lo que han dicho los papas sobre la Sábana Santa? Pues los últimos papas se han pronunciado sobre ella. La afirmación o la frase que más me gusta es la de Benedicto XVI, que dice que es un icono del Sábado Santo, y las frases que dejó el Papa Juan Pablo II, que dijo que era la reliquia más espléndida de la pasión y la resurrección de Jesús, que decía que era un reto a la inteligencia por todas las pruebas científicas y sobre todo por lo que la ciencia no ha sido capaz de demostrar, que lo veremos en un segundo vídeo, y también dijo que era un espejo del Evangelio, por todo lo que vamos a ver en este primer vídeo. ¿Pero qué es la Sábana Santa o la Sindone de Turín? Bueno, se llama Sábana Santa o Síndone, que viene de la palabra griega síndon, que significa lo mismo, sábana, a una tela de 4 metros 40 de largo, 1 metro 13 de ancho, que contiene la imagen de una persona amortajada, ¿vale? Contiene la imagen de un cadáver, de una persona que ha sufrido una fuerte, pues, tortura o castigo, ¿vale? La sábana sería más o menos, vamos a ver ahora después una foto de la sábana completa, pero sería esta tela, de forma que cuando la estiramos, cuando vemos los 4 metros y medio de largo, vemos que tiene dos imágenes, una la cara anterior y otra la cara posterior, es decir, la cara frontal y la cara dorsal, ¿vale? Entonces, para que este dibujo, esta silueta se quedase grabada de algún modo en la tela, el hombre tuvo que ser amortajado de esta manera, ¿vale? Poniéndolo así. La sábana está formada por lino, ¿vale? Que es un vegetal, y está tejida de esta manera, que es una especie de trenzado llamado sarga A4. Algo curioso es que este tipo de forma de tejer solo se ha visto que se dejó de utilizar en torno al primer siglo. ¿Por qué? Porque en ningún museo del mundo hay ningún tipo de tela con esta forma de tejer que sea posterior al primer siglo. Y dirás, vaya chorrada, ¿vale? Pero es que esto, esto es un detalle importante que veremos después en el segundo vídeo, no os quiero hacer spoiler, pero es una baza que hay para no aceptar los resultados, la datación que salió con la prueba del carbono 14. Porque sin hacer mucho spoiler, porque ya he dicho que lo veremos después, con esa datación que se hizo, salió que la sábana santa era una tela de la Edad Media. Y esto es uno de los puntos que tenemos a favor para rebatir esa datación, ¿vale? Es decir, no hay ninguna tela que se conserve a día de hoy con esta forma de tejerse que sea posterior al siglo I. ¿Y qué dicen los evangelios de la sábana santa? Pues los cuatro evangelistas nombran a la sábana como tal o algo parecido, ¿vale? Mateo dice que el cuerpo de Jesús lo envolvieron en una sábana limpia, que esto de limpia no es que estuviese sin manchas y que estuviese brillante, ¿no? Sino que está como mal traducido. Viene de la palabra esta que vemos aquí, cátara, que significa pura, que es decir, que es del 100% de lino. Además, es que los judíos utilizaban tejidos del mismo material, ¿vale? No mezclaban materiales. Y esto es curioso por algo que veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Algo que lo dejo aquí caer. Una reparación de las hermanas Clarisas es en torno a 1534. Marcos también dice igual que el cuerpo de Jesús fue envuelto en una sábana. Lucas dice lo mismo. Y Juan a esta sábana lo nombra como lienzos. Y esto de lienzos, no lienzo, también es por algo que veremos más adelante. Una vez que el cuerpo estuviese amortajado con la sábana, sería envuelto en vendas, de forma que quedaría algo parecido a lo que vemos en esta imagen. Entonces, lo que verían los discípulos cuando entrasen en el sepulcro sería esta sábana liada en vendas, pero sin nada en su interior, como si se hubiese evaporado o, yo que sé, desinflado el cuerpo que estuviese dentro, ¿vale? A día de hoy lo que se conserva en Jerusalén es esto de lo que pensamos que fue el sepulcro de Jesús. Esto es, bueno, esto también es de Jerusalén, se llama el sepulcro de Herodes y es, bueno, lo pongo aquí porque representa, está muy bien conservado y representa cómo era la puerta esta que tenían los sepulcros, ¿vale? Si vemos, una piedra muy grande, circular, que tapaba la entrada. Aquí vemos otro pequeño esquema que sería esta piedra grande, aquí habría una primera bóveda o cavidad donde dejarían, pues, tejidos de ropa del difunto, ahora veremos por qué, porque la manchada en sangre la tenían que guardar, aromas, etcétera, y en una segunda donde dejarían su cuerpo. Esto es un poco el mapa que había de la Jerusalén antigua antes del año 70 cuando fue destruida, que el calvario y el sepulcro de Jesús estarían fuera de la ciudad porque no podrían estar dentro, ¿vale? Y luego ya, como se reconstruyó, ya quedaría dentro de las murallas de lo que es la vieja Jerusalén, la ciudad antigua Jerusalén, pero una vez reconstruida. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la síndone? Pues esto es media síndone, ¿vale? Esto es la mitad de la tela. Entonces, vista así, ¿qué es lo que vemos? Tenemos aquí una serie de números, ¿vale? que nos dan una pista. Si nos fijamos un poquito, vamos a ver aquí como una cara, ¿vale? Donde aquí vemos el pelo, aquí podemos ver la frente con algunas heridas, los dos ojos, la nariz, la boca con la barba y el bigote. Aquí vemos toda la parte del toras, el abdomen, aquí los dos brazos, aquí llegaremos a las manos y aquí las piernas donde se encuentran aquí los pies, ¿vale? y la cara dorsal lo que vemos es algo parecido. Aquí la cabeza, cuello, toda la zona dorsal, la espalda, glúteos, las piernas y los pies, ¿vale? De forma que la sábana completa es esto que vemos aquí, ¿vale? Que es algo que había hecho referencia antes. Es decir, es esta tela que vemos aquí, cuatro metros y medio aproximadamente de largo en la que vemos las dos imágenes, la cara frontal y la cara dorsal, porque como estaba dispuesto el cuerpo así y sería como así abrazada, ¿no? Por así decirlo, se quedaron impresas las dos, las imágenes de las dos partes del cuerpo, ¿vale? Entonces vamos a irlo viendo ahora poquito a poco, pero antes de eso vamos a ver un pequeño descubrimiento que se hizo en 1898 que fue un antes y un después en el estudio de la sábana santa y es que este hombre, secundopía, hizo la primera fotografía con esta pequeña cámara de bolsillo que veis aquí que todavía se conserva en el Museo de la Sábana Santa de Turín e hizo esta foto, ¿vale? Y está muy dañada, pero bueno, ¿qué es lo que vio? Vio esto. ¿Y qué es lo que veis? Pues vamos a dar una pincelada y a ver si lo vais viendo y vais haciendo ojo y se va viendo más claro. Pues a ver, antiguamente cuando se hacía una fotografía se hacía y entonces se revelaba lo primero que se veía salía como la foto en negativo, se tenían que colgar y se iban positivizando, ¿vale? Se iban revelando y ya aparecía la imagen real. Pues lo que hizo este hombre fue que cuando tenía la foto colgada vio que el negativo de la foto era muchísimo, muchísimo más nítido que el positivo, que lo que nosotros vemos, que lo que nuestro ojo ve, ¿no? De hecho, fijaos, esta es la imagen en negativo y es hiper, hiper, hiper realista, ¿no? Es muchísimo más clara que la que vemos aquí, ¿verdad? Ahora lo vamos a ir viendo más en detalle, pero fijaos qué diferencia hay, ¿no? De ver lo negativo a ver lo positivo. Entonces, todavía no se ha encontrado la explicación, no se ha encontrado en aquel momento, no se ha encontrado ahora, pero es algo muy curioso, que es como una imagen invertida, ¿vale? Y diréis, ¿y eso cómo se hace? Pues ya te digo que no se ha encontrado la explicación a ello. Pero, si nos fijamos en negativo, mirad lo que se ve. Es algo, yo creo, espectacular, ¿no? Fijaos la nitidez que tiene el rostro, ¿no? Que es un poco lo que hemos comentado antes, ¿vale? Esto es lo que hemos visto antes, un poquito más ampliado, y fijaos aquí. ¿Y qué es lo que vemos? Pues lo primero, vemos que, bueno, que es un hombre que tiene rasgos judíos, que era un poquito la forma que tenían de vestir los judíos del primer siglo, pelo largo, barba bipartita, ¿vale? Que es como representamos nosotros las imágenes de Jesús. Vemos que tiene una contusión importante en el pómulo derecho, ¿vale? En la zona cigomática, aquí, que aquí no está, ¿verdad? Que sería, pues, un puñetazo, un impacto fuerte, ¿vale? En el pómulo derecho. Si nos fijamos, el tabique nasal está un pelín desviado, ¿vale? No está recto total, y esto, seguramente, sería, pues, igual, de alguna contusión importante que haría que se rompiese el tabique. Y esto es algo curioso porque en la Escritura decía, en el caso de que nos esperamos a la que es Jesús, en la Escritura decía que no quebrará ningún hueso de su cuerpo. Y esto es curioso porque el tabique nasal no es hueso, sino que es cartílago. O sea, que todavía nos cuadra, ¿vale? Y, bueno, pues eso, que podría coincidir con este personaje histórico, ¿no? Y aquí vemos como tiene heridas distribuidas por toda, bueno, por toda la gente. Y algo curioso es que las heridas no están todas en una misma zona, no están como si se hubiese puesto una diadema, sino que están repartidas por todas partes, ¿vale? Por toda la zona del cráneo. Zona frontal, parietal, ¿vale? Temporal y ahora vamos a ver que también la zona occipital. ¿Qué es lo que se ha visto? Pues analizando se han visto restos de este tipo de planta, la Cicipus jujua, que es este pedazo de, bueno, es esta planta que tiene estos pedazos de espinas. Esto, a partir de ese descubrimiento, se empezó a llamar como espina cristi. Entonces, se piensa que esta corona, más que corona, casquete, este casquete de espinas fue trenzado con esta planta, ¿vale? Y mirad lo que digo, los pedazos de espinas que tiene. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, se han contado que tiene en torno a unas 50 heridas producidas por este casquete. Por un poco la zona, un poco por la disposición que hay, se ha visto que podría afectar a la primera rama, la rama oftálmica del nervio trigémino, ¿vale? Que es la que viene por aquí, que es la que va por encima del ojo. Entonces, vosotros imaginaos cuando estáis sentados que os movéis, os dais un golpe así en el codo y si os dais un poquillo bien y os dais en el nervio, o sea, como un calambre, ¿no? Que se transmite así por todo el brazo y os duele y eso es solo con un golpe. Imaginaos lo que supondría pinchar con una de estas espinas ese nervio, ¿vale? El dolor intensísimo que tendría que pasar, bueno, que irradiarse por toda la frente, ¿vale? O sea, sería algo bastante intenso. Y luego, lo que se ha visto también, que ahora entraremos más en profundidad después, es que hay unas huellas de monedas en los ojos y es algo típico de cómo se quedaban, cómo amortajaban a los difuntos durante los primeros siglos, ¿vale? Que le quedaban, le ponían dos lectones, dos moneditas en los ojos, ¿vale? Eso es un detalle que veremos en el siguiente vídeo, no quiero haceros spoiler. Entonces, esto nos podría coincidir con lo de que decía Marcos en su evangelio de que trenzarán una corona de espinas y se la colocara. Esto es un poquito lo que se conserva o se conservaba en Notre Dame, ¿vale? En París, que se conocía como Santa Corona. Esto que se conservaba, ahora volvemos a esto, esto que se conservaba en París era esta parte, ¿vale? Que sería donde unirían todas las partes de las espinas del casquete. Y esto sería cómo quedaría más o menos el casquete trenzado, ¿vale? Es una reconstrucción que hay en Tulín. Es prácticamente igual a lo que Miñarro reconstruyó en su escultura el Cristo Universitario de Córdoba, ¿vale? Una pasada. Es un Cristo tal cual que vamos a hacer ahora referencia a él, tal cual las huellas de la Sábana Santa. Lo que se ve también es que lo que hemos comentado, ¿vale? Que las heridas no solo están en la parte frontal, sino que también están en toda la parte dorsal y que están redistribuidas por toda la cabeza. Además, se ha visto que estas heridas serían más intensas en la cara dorsal. ¿Esto qué significa? Es decir, la cara de atrás. Esto qué significa que el reo, el hombre que fue amortajado en la Sábana, fue crucificado por los huellas que vamos a ver ahora después con el casquete puesto, ¿vale? De forma que friccionaba, ¿vale? Hacía más presión con el patíbulón de forma que se clavarían más. Entonces, tiene unas heridas mayores y más profundas en la cara dorsal, ¿vale? ¿Cómo quedaría el rostro de este hombre? Pues, lo que vemos es esto, ¿vale? Esto lo que vemos en una imagen negativa y reconstruyéndolo sería este, tal cual, el rostro del hombre tras toda la tortura o pasión que sufrió. Y sería, más o menos, esto, como lo reconstruye también el profesor Miñarro. Y aquí, como es la reconstrucción de la exposición de Mystery Man, que ahora mismo me parece que está en Guadix y es muy recomendable de ir. ¿Vale? Si veis, es un Cristo hiperrealista, ¿vale? Está hecho con látex. Y si veis, más o menos representa lo mismo, ¿vale? Las heridas de la corona, la contusión y desviación del tabique, contusión en el pómulo derecho, ¿vale? Y la barba, más o menos, como hemos comentado. Luego, algo curioso, también, que no vemos en la sábana, porque en la sábana solo vemos las heridas que hay de la corona, pero algo curioso es lo que dice Lucas en su Evangelio, lo de y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían a tierra, ¿no? Cuando está narrando el momento de Gesemaní, en la oración en el huerto. Pues esto en la sábana no lo vemos, porque hay muchísimas heridas y eso no deja, no deja heridas, ¿vale? No deja huella. Pero hay un proceso fisiológico que se llama hematidrosis que en situaciones muy importantes de estrés, no de estrés de agobio, de tengo muchas cosas que hacer, no, situaciones de un estrés fisiológico importante y estrés psíquico importante, llega a dilatarse tanto en las arteriolas que van por la frente que parte de la sangre que hay en ellas se extravasa, es decir, que sale fuera de estas arteriolas y se mezcla con el sudor, pareciendo que se suda sangre, ¿vale? Entonces esto es una anécdota, algo curioso, pero que sepáis que podría ocurrir, ¿vale? O sea, que no es ficción, que no es una exageración, sino que sí es verdad que Jesús pudo llegar a sudar sangre de verdad, ¿vale? Y esto es un poquito el rostro como quedaría del hombre crucificado según las huellas de la sábana. Esto es lo que lo hizo también el doctor Muñarro, reconstruyó un poco los rasgos faciales que hay del hombre amortajado, reconstruyó cómo tendría que ser antes de la pasión. Y entonces sería más o menos así, ¿vale? Y esto es tal cual lo que vemos en la sábana santa si lo trasladásemos a una escultura, que es el Cristo yacente también del doctor Muñarro. Esto es el mismo Cristo que hemos visto antes para que veáis cómo coincide con todas las huellas de la sábana santa. Y estas son las siguientes heridas que vemos. Es lo que veis que predomina muchísimo, muchísimo y por todas partes. Y como no os puedo oír, pues me adelanto un poquito. Pero vamos, imagino que lo habréis adivinado. Y son las heridas de flagelación, ¿verdad? Esta, la imagen en positivo, lo que vemos nosotros, como es sangre, pues la vemos súper nítido, ¿no? Vemos que hay heridas por todas partes, toda la espalda, glúteos y las piernas. Y si nos vamos a la imagen negativa que tenemos aquí, también vemos que hay por el tórax y por las piernas, ¿vale? Entonces, ¿esto a qué conclusión podemos llevar con ello? Pues que este hombre fue flagelado y fue flagelado desnudo, ¿vale? Es decir, seguramente sería flagelado todas las partes del cuerpo. ¿Todas menos cuál? Pues normalmente los romanos, no por decencia, sino porque el rey aguantase, respetaban la parte más cercana al corazón, ¿vale? La parte, pues, torácica de, la torácica izquierda, ¿vale? O sea, sería un poco la parte más respetada por el tema de que el rey no se infartase y muriese, ¿vale? Viendo un poco las huellas, vemos que siguen dos direcciones, ¿no? Más o menos. Siguen todas así o así. Esto nos hace llegar a la conclusión de que había dos verdugos distintos, uno a cada lado del hombre, ¿vale? ¿Y con qué fue flagelado? Pues sabemos, por lo que conocemos de derecho romano, que los romanos utilizaban como tres tipos de instrumentos, ¿vale? ¿Qué vamos a comentar ahora después? Esto es el Cristo yacente que hemos comentado antes de miñarro, representado con todas las ideas que hay en la sábana, ¿vale? Si veis, está flagelado por todas partes, ¿vale? Y esto es igual, como corresponde con la imagen en negativo. Volviendo a los instrumentos que utilizaban los romanos, pues en función de la categoría social que tuvieras, se utilizaban cañas, correas y este tipo de latigo. ¿Las correas para qué eran? Para ciudadanos romanos y que fueran ricos, ¿vale? Ricos o un alto estatus social. ¿Las cañas para qué eran? ¿Para ciudadanos romanos pero que ya fueran de una clase social más baja? Y este, el flagaruntas silatum, que si veis, son como unas correas que acaban con dos bolitas de plomo, también utilizaban en algunos casos huesos de animal, ¿vale? Pero lo más normal es que utilizasen bolas de plomo. Esto se utilizaba para esclavos, ciudadanos no romanos, gladiadores, vayas, extranjeros, ¿vale? Y sobre todo de clases sociales bajas, ¿vale? ¿En cómo, en qué consistía este tipo de flagelación? Pues las correas y las cañas hacían lo que nosotros sabemos, ¿no? Que, yo qué sé, si alguien ha estado en el campo alguna vez le han dado un barazo, pues, o con una rama, lo sabe, ¿no? Arañan la piel, ¿no? Dejarran un poquito la piel. Pero, ¿en qué se diferencia este tipo de látigo? Y al tener bolitas de plomo no desgarran la piel. Lo que hacen es que al lanzarlo, y Mel Gibson lo representa muy bien en su película, al lanzarlo estas bolas de plomo se incrustan, ¿vale? Se introducen en la piel. ¿Cuánto? Pues parece ser que se podía llegar a introducir hasta 3 centímetros. Entonces, el daño no lo producían ahí al introducirse, sino que al retirarlos con ellos arrancaban, ¿vale? Desgarraban. Entonces, no solo dañaban la piel sino que también arrancaban parte del músculo, ¿vale? Eso, si os fijáis en la película de la pasión, lo representan muy bien Mel Gibson. Antes de empezar con la flagelación, hay un romano que coge un látigo y hace así, como que lo tira y lo clava a la mesa, ¿vale? Y al retirarlo lo arranca. Y luego hay otra escena también en la que el látigo le llega como al costado a Cristo y cuando lo retiran sale con muchísima sangre y sale como desgarra, ¿vale? Pues eso es lo que realmente pasaba, ¿vale? Era un desgarro. Se ha visto que más o menos a este hombre se le flageló el 65% de su superficie corporal que corresponde con unas 100-120 heridas y esto sería unos 50-60 azotes lo que tuvo que soportar, ¿vale? Porque normalmente tenían como dos correas, ¿vale? Cada aléctico. Entonces, analizando al microscopio las heridas de flagelación lo que se ha visto son esto que son células epiteliales, es decir, células de la piel pero no solo eso sino que también se han visto células musculares por lo que hemos dicho antes, ¿vale? Porque arrancaban, ¿vale? Por eso hay restos de estos. Y estas células que vemos aquí corresponden a el hombre de la sabana santa que para quien piense o pensemos que es Jesús estos serían células del cuerpo de Jesús, ¿vale? Algo muy curioso. ¿Cómo era un poco el mecanismo fisiopatológico de la flagelación? Bueno, pues la flagelación podía ser un castigo un castigo tipo escarmiento o también podía ser una condena a muerte, ¿vale? ¿Por qué? Por todo esto que vamos a hacer aquí o sea, por todo este esquema que vemos aquí no me voy a introducir mucho pero vamos, podía, la flagelación podía producir desde un infarto por lo que hemos visto antes hasta un fallo pulmonar, un fallo renal, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente que no era flagelada hasta la muerte normalmente se calcula que aguantaban unos cuatro días. ¿Por qué? Porque quedaban heridos de muerte porque en aquella época imaginaos un 65% de superficie corporal llagada sin antibióticos, sin curas, pues al final se infectarían y el reo pues moriría a los días, ¿vale? Pero bueno, esto es como detalle, no tiene mucho que ver con cómo murió el hombre de la sábana. ¿Por qué? Porque el hombre de la sábana sabemos que murió crucificado y algo curioso es cómo transportó este hombre la cruz. Pues bien, viendo un poco la forma que tienen las heridas de los látigos que hay en la zona de los hombros, sabemos que este hombre no cargó con la cruz como lo concebimos nosotros tradicionalmente, ¿vale? Que siempre hemos pensado que lo transportó, o sea, que cargó con la cruz de esta forma, no. Como cargo de verdad es como se representa en la cofradía del Cristo de la Agonía de León o como representa Mel Gibson en su película a los dos ladrones que crucificaron junto a Jesús y es transportando este palo grande que se llama Patíbulo. ¿Por qué lo sabemos? Porque las heridas que hay de la flagelación en la zona de los hombros están como más difuminadas, como si algo las hubiese raspado, ¿vale? Como si hubiese llevado algo gordo a la espalda y se hubiese ido moviendo de forma que las se iba difuminando, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Y solo por eso? No, también porque conocemos las costumbres romanas, conocemos el derecho romano y sabemos que era así, ¿vale? Pero vaya, que coincide con lo que vemos en la sábana. Entonces, los reos, una vez que eran condenados, desde el lugar de la condena hasta el lugar de la ejecución, tenían que ir transportando este palo, ¿vale? El Patíbulo. Se calcula que podía pesar unos 40-50 kilos e iban con las manos atadas a él. Allí, en el sitio donde iban a ser ajusticiados, estaba el estipe, que este era un palo común para todos los reos, de forma que, cuando llegaban, con su Patíbulo, que más o menos estaba hecho a medida, se colocaba y ya está, y comenzaba la crucifixión. Además, muchas veces, lo que hacían los romanos era atar este Patíbulo al pie del reo, ¿vale? La mano que llevaba el reo atado al palo, la ataban a su propio pie y entre ellos se ataban, ¿para qué? para evitar que saliesen corriendo, aunque yo creo que lo veo un poco complicado, ¿no? Porque salir con un palo de 40 kilos a la espalda no tiene que ser fácil y luego esconderte, a ver dónde escondes eso. Vale, pero, ¿y esto por qué lo cuento? Porque parece, parece que el hombre de la sábana iba con la mano derecha y el pie derecho atados. ¿Por qué? Porque se ve que las heridas que están en el hombro de hecho están no solo más difuminadas sino que parece que son más profundas, ¿vale? Como si algo hubiese hecho que se abriesen un poco. Además se ve que las heridas del látigo que hay en la zona del tobillo también están algo más difuminadas, como si algo las hubiese también friccionado, ¿vale? Entonces, se puede concluir de que la mano o sí, la mano derecha iba atada al pie derecho. Por eso, las heridas del hombro derecho serían más profundas que las del hombro izquierdo. ¿Qué vemos también? Pues vemos que hay heridas en las rodillas y analizando se ha visto que hay restos de tierra. ¿Qué nos hace pensar esto? Que el hombre que transportaba la cruz cayó, cayó con ella, ¿vale? ¿Y cómo caería? Pues primero pondría las rodillas y si tenía las manos atadas, ¿con qué caería después? Pues con la cara. Y de hecho se ha visto que también hay restos de tierra en la zona de la nariz y la frente, que esa podría ser también una de las causas por las que el tabique nasal estuviera desviado. O puede ser que fuese un puñetazo, eso no lo sabemos, ¿vale? Pero lo que sí sabemos es que se cayó. ¿Cuántas veces? Tres. ¿Cómo pensamos nosotros, no? Si pensamos que es Jesús? Pues tampoco lo sabemos, o sea, sabemos que tiene heridas, pero la sábana santa no nos dice cuántas veces, ¿vale? Entonces es un poco lo que hemos comentado antes, no sería lo que, como nosotros lo representamos tradicionalmente. Algo curioso que también se ve en la sábana es que el hombro derecho está algo más caído que el hombro izquierdo. ¿Y esto por qué puede ser? Pues parece ser, puede coincidir con que se produjese una lusación del hombro derecho, ¿vale? Que estuviese el hombro derecho dislocado. ¿Cómo se produjo esta lusación? Pues tampoco lo sabemos, o sea, lo que vemos en la sábana es la imagen. ¿Mel Gibson cómo lo representa? Pues Mel Gibson, si os fijáis en su película, cuando va a ser Jesús clavado, tiran del brazo, porque no llega, se supone, al agujero que tenían estipulados los romanos, tiran y se lo dislocan y ya clavan, ¿no? Ya coincide. Lo normal es que eso no fuese así, sino que sea algo, pues, del cine, ¿no? Algo ficticio. Lo normal es que llevando un palo de 40 kilos, yendo atado y habiéndose caído, porque hemos visto que se ha caído, lo normal es que con alguno de esos movimientos el hombro se dislocase, ¿vale? Y no creo que los romanos tuviesen un equipo médico por ahí cerca para volvérselo a colocar. Entonces, seguramente, durante ese vía crucis, pues, fue con el hombro dislocado y fue crucificado así. Y es algo también doloroso por lo que vemos ahora después. Y la siguiente huella que llama muchísimo la atención es esta aquí, ¿verdad? La huella de las muñecas, no de las palmas, de las muñecas, más o menos. ¿Con qué corresponde? Pues parece que corresponde con una herida de clavo. ¿De clavo? ¿Por qué? Porque los crucificados o eran atados o eran clavados. Este hombre fue clavado. ¿Y dónde se clavó? Pues no se clavaba por lo que vemos, ¿no? Porque esto sería la palma de la mano. No se clavaba aquí. O sea, la herida no la vemos en la palma, como representamos tradicionalmente también a nuestros cristos, ¿no? Sino que sería aquí, ¿vale? En el carpo. ¿Por qué? Porque si se clavaba en la palma, la palma, si lo la tocan vosotros, es algo blandito, ¿no? Entonces, si se metía aquí un clavo con el que tenía que soportar el peso del cuerpo entero, lo normal es que se desgarrase, ¿vale? Que se desgarrase y el reo cayese. Entonces, lo que hacían era clavarlo aquí, ¿vale? Cerca, bueno, es lo que se denomina, un médico forense francés lo denominó como espacio de destorno, que vamos, que eso tampoco se sabe que... O sea, se sabe que fue clavado en el carpo, pero exactamente entre qué huesos tampoco se sabe con tanto detalle. ¿Vale? Pero bueno, lo que sí se sabe es que tenía que ser algo muy medial. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a contar cuántos dedos vemos aquí y cuántos dedos vemos aquí y ya, si los vemos aquí es más fácil porque esto es una reconstrucción, vemos que tiene cuatro dedos. Y no es que antiguamente tuvieran un dedo menos ni nada por el estilo ni que se lo comiencen los perros ni nada, ¿no? Es que por aquí, por esta zona, pasa el nervio mediano, ¿vale? Entonces, cuando se lesiona, cuando se daña, cuando se irrita, puede hacer que el pulgar se coloque debajo de la palma de la mano, ¿vale? Que se produzca una posición del pulgar y eso es lo que se produjo en este hombre, ¿vale? Por eso vimos cuatro dedos. Entonces, por eso sabemos también que tendría que estar clavado cerca de esta zona, ¿vale? A lo que Stott denominó como su espacio. Esto es un espacio virtual que los romanos tenían que crear a base de meterle golpetazos. ¿Por qué? Porque se sabe que los clavos que utilizaban los romanos tienen un diámetro de un centímetro y medio. Es decir, una cosa así, imaginaos, metir esto en tu mano. O sea, a base de martillazos el hueco que se logra hacer, ¿vale? Imaginaos lo que eso dolería. Y también se sabe que los pies fueron clavados también estos con un único clavo, que se superpuso un pie sobre otro y un poco por la herida, por la huella que hay, se ve que se pondría en esta zona, ¿vale? Ya no en la zona de los huesos como antes, sino entre los metadarsianos. ¿Por qué? Porque estos ya no tendrían que soportar ningún peso, ¿vale? Y entonces ya es más fácil clavar el clavo en algo blando que no tener que hacer hueco entre los huesos, ¿vale? Algo curioso es que el emperador Constantino en el siglo IV prohibió la crucifixión. Entonces, a partir de entonces no hubo ya ningún crucificado, ¿vale? Por esta forma, ¿vale? Por el derecho romano. Luego hemos visto que los japoneses, bueno, también hacían lo suyo, ¿no? Pero ya a partir del siglo IV en el imperio romano no hubo ningún crucificado. Y es algo curioso porque también, rebominando un poco a lo que he comentado antes del carbono 14, si fuese una mortaja de la Edad Media no coincidiría con que también la pena haya sido una crucifixión porque fue abolida en el siglo IV, ¿vale? La herida de los pies es esta que vemos aquí, ¿vale? Y si os dais cuenta, bueno, ¿por qué se ve? ¿Por qué sabemos que se clavó un pie sobre otro? por un poco la el aspecto, no, la forma, la disposición que tienen, con la que quedaron los pies de este difunto, ¿vale? Que sería algo así. Si veis, uno acaba aquí y otro acaba aquí, la huella. Esto se pensaba, se pensó durante los primeros años que el hombre que estaba ahí amortajado era cojo, que tenía una pierna más alta que otra. Luego se ha visto que no, que puede coincidir con la forma en la que una vez que se establece la rigidez cadavérica, que lo veremos ahora después, se quedarían los pies, ¿vale? Pero sí verá que eso durante los primeros siglos se pensaba que este hombre podía estar cojo y puede coincidir con algo que veremos en el siguiente vídeo con la representación que hacen los ortodoxos en su cruz, ¿vale? También se ve aquí, si lo veis, con una especie de cinturón de alrededor de sangre que correspondería a la sangre que llega de aquí, de la herida del costado, ¿vale? Que vemos aquí también muy claro. ¿Vale? Este es el cinturón que hemos mencionado. Y luego, ¿cómo era la pena la crucifixión? ¿Cómo moría un crucificado? ¿Vale? Pues los crucificados morían por asfixia. ¿Cómo se asfixiaban? Pues a ver, un crucificado tendería a quedar caído, ¿vale? Colgado de las manos en las que estaban clavados. Entonces, al estar caído, la caja torácica estaría como muy distendida. Esto hacía que los pulmones se pudiesen llenar de aire, pero no se pudiesen vaciar, ¿vale? Entonces, el reo tendría que tirar, incorporarse de las manos que estaban clavadas a la cruz, incorporarse, de forma que la caja torácica se estrecharía y ya podría comprimir y expulsar el aire, ¿vale? Eso es así constantemente. Una vez que hubiese expulsado el aire, volviera a cogerlo y a caer y otra vez incorporarse. Entonces, los reos, los crucificados, morían una vez que se agotaban, ¿vale? Una vez que ya estaban agotados, no se podían incorporar y ya se asfixiaban y morían. Por eso, el hecho de quebrar las piernas porque si se las partían ya no se podían incorporar y se asfixiaban rápidamente, ¿vale? Por eso lo que hicieron con los ladrones que estaban en torno a Jesús. ¿Qué es lo que esto produciría? Pues imaginaos el haber metido un clavo de un centímetro y medio de diámetro en la mano, estar colgado de ella, tener el casquete de espinas que hemos comentado, tener todo el cuerpo flagelado y estar rozando con la madera, imaginaos todo eso, bueno, y los pies que no lo hemos mencionado, imaginaos todo eso, el dolor tan 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 intenso que tendría que suponer, ¿no? Entonces, se piensa un poco como parece que murió este hombre, se piensa que esto produjo un shock neurológico, ¿vale? Un shock neurogénico, un dolor muy intenso. Aparte, todas estas heridas harían que perdiese muchísima, muchísima sangre, ¿vale? Entonces, lo que daría un shock hipovolémico, ¿vale? Por poca sangre, iría perdiendo sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega poca sangre al corazón, el corazón empieza a latir raro, ¿vale? Entra en arritmia y una arritmia puede ayudar en un infarto. Entonces, al final, infartaría y moriría. Y algo curioso y que lo defienden bastantes autores, esto es una teoría, ¿vale? Porque las sabanas lo que vemos son las huellas de que fue crucificado. Todo lo demás no, pero son conclusiones a las que se puede ir sacando viendo un poco lo que hay. Pues hay gente, hay autores que defienden que este hombre puede sufrir una rotura de miocardio, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez que el corazón se infarta, una de las complicaciones que se puede dar es que se rompa, ¿vale? Y de hecho, esto se ve en los hospitales. Hay veces que el corazón se rompe. Esto imaginaos lo que tiene que doler, ¿vale? Eso duele. Entonces, hay gente que grita, ¿vale? Una vez que se infarta, grita y al poco muere. Porque con el corazón roto yo no coloco a mucha gente por la calle, ¿vale? Entonces, inspirados un poco en la cita que pone Marcos de que Jesús dando un fuerte grito expiró, ese fuerte grito sí que puede corresponder con esta rotura de miocardio una vez que se hubiese producido el infarto, ¿vale? Lo cuento ahí como detalle, pero que sepáis que puede ser, ¿vale? Y luego, el tema de la lanzada. La lanzada, o bueno, se ve por la herida que hemos visto antes, ¿no? Que tiene una herida entre el cuarto o quinto espacio intercostal, ¿vale? Es decir, entre la cuarta y quinta costilla que corresponde a una herida de hoja de lanza. Y no solo vemos esa herida, sino que en la espalda, tal y como representa Miñarro en su Cristo yacente, vemos que hay una herida que es distinta a todas las heridas de flagelación, que está representada tal cual en este Cristo. La vemos aquí, ¿vale? Y esa herida corresponde a una herida de punta de lanza. Entonces, este hombre no solo fue lanceado, sino que fue traspasado por la lanza, ¿vale? que es un poco correspondiendo, coincidiendo con lo que dice Juan en su evangelio. Además, esta herida de la espalda no solo la vemos en la sábana, sino que también corresponde con una de las manchas que hay en el sudario de Dios, ¿vale? Algo que después vamos a ver, pero que os quedéis con ello porque coincide. Y igual, esto coincide con lo que dice en la escritura y que no será un quebrado ni un hueso, porque hemos visto que no hay ninguno roto, según lo que vemos en la sábana, ¿vale? ¿Qué recorrido llevaría la lanza? Pues la lanza parece ser un poco por las huellas que entró por el óvulo inferior del pulmón, que siendo la parte más baja del pulmón, pasaría, seguiría hacia adelante, rasgaría el ventrículo izquierdo que es la parte izquierda del corazón, seguiría hacia adelante atravesando parte del pulmón y saldría por la espalda, cerca de la escápula derecha, ¿vale? que es lo que vemos y lo que representa, lo que hemos comentado de la representación del muñarro. ¿Qué pasa? Que una vez que esto se pinchase, se lancease, saldría todo lo que contienen los pulmones y el corazón en su interior. ¿Qué es lo que contiene el corazón? Sangre. ¿Y qué es lo que vemos en esta sangre? Pues eso lo comentaremos más adelante, pero es sangre del tipo AB y se sabe que es sangre post-mortem, es decir, que el hombre que estaba en la en la sábana una vez que fue lanceado ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque la sangre está en circulación y no pasa nada. Pero si la sangre se queda quieta, se coagula, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene las plaquetas y tiende a agregarse, se coagula. Entonces, analizando esta sangre de aquí se ve que está llena de coágulos de sangre, ¿vale? Entonces, por eso sabemos que es sangre post-mortem. Y no solo vemos sangre, sino que vemos como una mancha de agua, ¿vale? en todo a su alrededor. Y esto correspondería con el suero. Cuando, cuando, bueno, es un mecanismo fisiológico de asfixia, ¿vale? Como hemos dicho, los condenados a muerte de cruz morían asfixiados. Cuando se empezaban a ahogar, no llegaba la suficiente sangre oxigenada al resto del cuerpo. Entonces, como que tendría que llegar un poco más. Entonces, con este intento de llegar más sangre, empezaría a llegar, o sea, la sangre no solo contiene glóbulos rojos, ¿no? Células que transportan los signos, sino que también contiene suero, suero sanguíneo. Pues este suero se empezaría a extravasar, es decir, a salir de los vasos pulmonares. Y se empezaría a acumular en el pulmón. Esto no solo pasa en los crucificados, pasa también en los abuelitos que están en los hospitales con una insuficiencia cardíaca. Cuando se descompensan, se ahogan porque se le empiezan a encharcar los pulmones, ¿vale? A tener un edema pulmonar, ¿vale? Es ese encharcamiento. Entonces, una vez que se produjese la lanzada, se haría un agujero. Entonces, todo lo que estuviese por encima de esa herida de lanza, toda esa agua saldría. Y esto es lo que Juan narró como que salió sangre y agua, ¿vale? O sea, bueno, coincidiría con lo que es Juan narró, ¿vale? Y es lo que vemos aquí. Y esto es cómo quedaría el Cristo, tal cual es el que hemos dicho antes, el de mi narro, el universitario, cómo quedaría después de toda la pasión que sufrió este hombre, como vemos, clavado por las muñecas, ¿vale? Por la zona del carpo, con el casquete de espinas, las heridas de flagelación y clavado con un solo clavo. Esto corresponde tal cual y lanciado. Corresponde tal cual con las huellas de la sábana. Y algo curioso, algo curioso que nos hace pensar o decantarnos más porque esto perteneció a un personaje histórico es que los romanos tenían, de hecho, quien haya estudiado derecho lo sabrá mejor que yo, tenían muy estipulados sus penas. De hecho, es la cuna, ¿no? del derecho, ¿no? del derecho romano. Y ya todas sus leyes, todas sus penas se registraron, se empezaron así, a coleccionar, a registrar, en lo que se llama el código justiniano, ¿no? Ahí ya estaba, es como el primer libro de derecho, ¿no? Un poco donde se empezaba a aglutinar todo. Tengo entendido, que yo no he estudiado derecho. Pero tengo entendido eso. Entonces, algo curioso es que eso, que tenían todas las penas muy establecidas. Y si alguien robaba, se le juzgaba por robar. Y igual que ahora, si tú robas, se te condena a X años de cárcel, excepto si eres político, que no te pasa nada, ¿no? Pero si eres una persona normal, se te condena a X años de cárcel, y ya una vez que estás condenado, no te vuelven a juzgar y te vuelven a poner otra condena, ¿no? Pues los romanos eran algo parecido. Si has robado, se te condena a la cruz y ya está. Pero no se te condena a dos cosas. Pues esto es lo que le pasó a este hombre de la sábana, que parece ser que primero fue condenado a flagelación, después, por, o sea, se le hizo otra condena, que fue la condena a la cruz, aparte, se le puso un casquete de espinas y algo también curioso es que los crucificados no solían ser lanceados, ¿vale? Se les solía quebrar las piernas. Entonces, todo esto puede hacernos recordar a un personaje histórico o a alguien que nosotros pensamos, ¿vale? Esto es un poco lo que se ve en la sábana y a las conclusiones a las que se le ha llegado observándolo, ¿vale? Y esto sería la imagen negativa que me parece brutal. Todo el rostro y toda la imagen de este hombre, ¿no? Me parece algo magnífico. Y ya para acabar, un poco por la intensidad que tienen las imágenes, se piensa que el hombre, una vez que se formase la imagen en la sábana, el hombre tenía que tener esta postura, ¿vale? Algo un poco antinatural, ¿no? Estaba como agarrotado, ¿vale? Lo que se llama rigor mortis, rigidez cadavérica, ¿vale? Esto pasa en todos los cadáveres que se ponen rígidos, se ponen muy tiesos, ¿vale? ¿Y en cuáles pasa más? Pues pasa más porque como esto es una actividad muscular, pasa más en aquellos que hayan hecho más ejercicio, más actividad muscular, ¿vale? Por ejemplo, alguien que está haciendo ciclismo y le atropellan y tiene un accidente y fallece, pues esta gente como está en un momento de deporte y tiene una activación muscular muy importante, pues se agarrotará más que una abuelita de 80 años que lleva en cámara 5, ¿vale? Eso es un poco proporcional, pero esto que sepáis que pasa en todos. Pues este fenómeno cadavérico comienza en torno a las 2 y 3 horas, 2-3 horas de haber fallecido y acaba a las 36, es decir, a las 36 el cuerpo vuelve a estar flácido. Entonces, si echamos cuentas tres días si la imagen, bueno, esto es que no quiero hacer mucho spoiler del siguiente vídeo, pero parece ser que la imagen de la sábana se formó en un momento en el que ese cuerpo emitió una radiación muy importante y algo pasó y se formó la imagen, ¿vale? No es muy normal que un cadáver emita una radiación. Vale, pues se supone que esa imagen se formó, que esa radiación se produjo en menos de 36 horas. ¿Por qué? Porque si no, este fenómeno ya habría desaparecido y si nos ponemos a echar cuentas, tres días son 72 horas, ¿verdad? 36 ya no nos cuadra. Entonces, esto de que resucitase en tres días, a los tres días, no nos cuadraría con el hecho de Jesús. Entonces, ¿qué explicación se le puede dar a esto? Pues según sabemos de los evangelios, Jesús murió a la hora de nona, ¿vale? Que viene a ser las tres de la tarde. Para los judíos, el sábado empezaba cuando se le ponía el sol, que calculamos que sería a las seis y media, siete de la tarde. Eso sería sábado y seis y media, siete de la tarde sería domingo del día siguiente. Entonces, ahí sí que todavía estaríamos dentro del margen ese de las 36 horas, ¿vale? Entonces, sí que la imagen, la radiación se podría haber emitido y la imagen formado no a los tres días sino al tercer día, ¿vale? Entonces, esto todavía sí que nos cuadra. Y algo curioso también es que no se han encontrado ningún resto bioquímico de descomposición, que normalmente aparece en torno a las 24 horas, pero sí es verdad que tarda más si ha habido mucha hemorragia. ¿Por qué? Porque ha perdido mucho líquido, que es lo primero en descomponerse, y pues aguanta un poquito más, ¿vale? Pero algo curioso que eso, que del cadáver tuvo que haber salido pronto, como fuese, eso ya no nos vamos a meter ahí de momento, pero tendría que haber salido pronto porque todavía no hay material de descomposición. Y esto es un poco, bueno, igual, esta es la imagen que hemos comentado antes, ¿no? De la exposición que os he dicho de Mr. Mann, cómo quedaría, ¿vale? Como lo del pie, Que por eso parece que el hombre queda cojo, toda la serie de flagelación que hemos dicho y el rostro, ¿no? Y bueno, estas son las huellas que podemos ver en la Sábana Santa y a las conclusiones a las que se ha llevado, y ahora a cada uno le toca responder la pregunta que hemos hecho al principio, que es, ¿quién es el hombre de la Sábana Santa? Si queréis más información, pues aquí os dejo dos páginas muy buenas, esta es la del Centro Español de Desenología, y nada, espero que os haya gustado, un abrazo muy fuerte a todos y que paséis una buena Semana Santa.